Mónica Miércoles no, jueves quién sabe Por ti quemé mis naves y algo más Mal vendí mi alma a Satanás A cambio de la llave de tu intimidad Mira Mónica, ven en cuenta Si se presenta la ocasión Que en la frontera de los treinta Quema menos el amor, pero calienta De noche nunca cierres tu balcón Puede que se anime algún ladrón A desvalizarte un poco el corazón No me digas tal vez, quizás puede que mañana Que de tanto esperarte van a salirme canas No te tengas muerto de ser, no seas inhumana Deja Mónica ya esa historia De mi mentira y tu verdad No me cuentes tus memorias Que no las voy a comprar Basta de copas Y de palabras vueltas del revés No ves que ya empieza a amanecer Anda, anda, quítate la ropa De una vez No me digas tal vez, quizás puede que mañana Que de tanto esperarte van a salirme canas No me digas tal vez, quizás puede que mañana No me tengas muerto de ser, no seas inhumana No me digas tal vez, quizás puede que mañana No me digas tal vez, quizás puede que mañana Que de tanto esperarte van a salirme canas No me digas tal vez, quizás puede que mañana Que de tanto esperarte van a salirme canas Que de tanto esperarte van a salirme canas No me digas tal vez, quizás puede que mañana No me digas tal vez, quizás puede que mañana Que de tanto esperarte van a salirme canas